Adrián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lili, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, tratando de poder dar alguna instrucción de a dónde puede ir hoy la gente a hisoparse, porque desde el sábado estamos con algunos inconvenientes en este sentido. Sí, mira, nosotros, más allá del funcionamiento del consultorio amarillo, pero todos los días en el laboratorio del hospital se hisopan a aquellos pacientes que van a la guardia de pediatría y a la guardia general, sobre todo, y que así lo requieran. Específicamente no funcionamos como el consultorio amarillo directamente para ir a hisopar, pero por control, por protocolo, todos los pacientes que últimamente han entrado a la guardia general y a la guardia de pediatría y en Mactamidad también, que hacen la consulta médica y requieren el hisopado, se le hace tranquilamente. Pero... No funciona, o sea, no podemos funcionar como el consultorio amarillo, específicamente hisopando a todos, porque no tenemos la capacidad de recursos humanos en este momento para hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, cualquier persona que hoy tenga síntomas y el consultorio amarillo está cerrado y Sadiq tampoco está hoy haciendo testeos, ¿a dónde debe dirigirse? Y a la guardia general y a la guardia de pediatría, si necesita hacer alguna consulta médica de que tiene algún síntoma, a los chiquitos en pediatría, bueno, los llaman los pediatras y dice, mirá, tengo una probable sospecha de hisopar en el momento. Bien. Y mismo lo que es todo rápido y todo para hacerlo. Está. Pero entonces que insistan, porque lo que nos ha pasado es que hemos llamado nosotros mismos también al 107 de personas con síntomas y se nos ha dicho que hasta el martes esto no va a funcionar. Si hay alguien que hoy realmente lo necesita, debe seguir ese protocolo, ¿ir por la guardia de pediatría o por la guardia general? Sí. Claro, la guardia general en todo caso lo va a derivar a la vuelta a lo que era ante el tomógrafo, pero te imaginas que no podemos dejar un paciente con sospecha de COVID, sobre todo hoy que tenemos la variante Delta instalada sin ningún tipo de atención. Ok. Eso se hace por protocolo, o sea, por ejemplo, en estos días previos, paciente que va a la guardia y que a veces requiere una internación transitoria, se lo hisopa, en pediatría ocurre lo mismo, en maternidad ocurre lo mismo. Y llega a tener la variante Delta y tiene algún integrante de la familia no vacunado por X motivo, o bueno, lo ideal sería controlar esa situación, ¿no? Claro. Ha sido bastante confuso porque no ha habido comunicado oficial que le diga a la gente, mire que no podemos, que no se puede, o que por lo menos no se hace como se hacía siempre. Claro, lo que pasa es que las guardias, lamentablemente, están sobrepasadas de trabajo, tanto la guardia de pediatría como la guardia general, y creo que seguimos con una demanda de atención muy alta, y bueno, y así los servicios que están de guardia activa en el hospital, laboratorio, o raso, bueno, están trabajando a full en estos días. Bien. Realmente con un nivel de atención muy alto, muy alto. Bien, entonces a las personas que durante el fin de semana estuvieron esperando para ver si, que están con síntomas y quieren que vayan, que concurran al hospital y que pidan ahí ser testeadas, que en algún momento las... ¿Y quién las evalúa? Sí, sí, sí. ¿Quién las evalúa para ser testeadas? Ahí, por ejemplo, bueno, si va un chiquito a la guardia de pediatría, lo pide el pediatra y después va un bioquímico, un técnico a hisoparlo. O sea, todos, el protocolo ya lo conocen. Y se hace en el momento también, ¿no? Pero no es que los bioquímicos están ahí, o sea, tienen que esperar, digamos, citarlos a un horario específico. Claro, no, no, si está en la guardia y es convocado, muchas veces se le saca inclusive hasta una muestra de sangre, ¿no? Si hay una sospecha para hacer un control también, y va el bioquímico o el técnico a tomar la muestra. Bueno, disculpame, no es que esté poniendo en duda tu palabra, pero hemos tenido muchas consultas durante el fin de semana de por qué no hay ningún lugar donde ir con, bueno, los que tienen fiebre, los que se sienten con ese decaimiento que provoca la delta, que es el refrío previo y demás, de quedarse con la incertidumbre. ¿Testeo rápido tampoco hay ningún lugar donde hacerse hoy? No, 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 estuvimos hablando con el doctor Sallago debido a esta situación y vamos a, en esta semana tenemos pensado ya reunirnos para ver el fin de semana de nuevo, a ver si podemos poner algo, habilitar algo en el paseo público, de poner un visto, una carpa, algo como para hacer un testeo. Claro. Así que estamos en esto. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre, uno de los recursos humanos es complicado. Está, y en el vacunatorio no, no se podría, que es algún lugar que está abierto de forma permanente. También, también habría que hablar con la gente del vacunatorio y podría ser, podría ser una opción, sí, sí, sí. Algo que quede cómodo para todos, ¿no? Para la gente que pueda acceder rápido y todo lo demás. Claro, sí. Pero sí, esa es una buena opción. Algo que se, algo que se sepa, algo que se sepa que está abierto y que toda la gente pueda ir a ese, a ese lugar, ¿no? Que nosotros podamos darle difusión. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Bueno. Nos vamos a hablar con Gabriel y vamos a, la idea es organizar algo para el fin de semana que viene. Bien. Bueno, Adrián, muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, hasta luego. Adrián Spotti, jefe del laboratorio del hospital. Gracias. Gracias. Gracias.